Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motor Sport Planet Hoy vamos a hablar un poquito de Red Bull Ya que Helmut Marko está reclamando la vuelta rápida del gran premio de Spa-Francorchamps Así es, vamos a repasar que hay detrás de eso También vamos a hablar de Honda que está buscando una forma de reparar el motor de Verstappen Pero está complicado con el reglamento y quiere una modificación Vamos a analizar eso también Y por último vamos a hablar de Kimi Raikkonen que al parecer se retira de la máxima categoría el piloto finlandes Vamos a repasar todo eso el día de hoy Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás Dejar un buen like y activar la campanita para estar atento cada vez que subimos un video Comenzamos con lo de Red Bull y la vuelta rápida ¿Por qué viene este tema? Como sabemos en Spa, que se disputaron dos vueltas pero se computó una sola finalmente Mazepin hizo la vuelta rápida en la última vuelta que giraron con Safety Car antes de que salga la bandera roja El problema es que la FIA consideró los datos oficiales de la vuelta anterior Sabemos cuando sale la bandera roja se considera una vuelta atrás Entonces prácticamente se computó la primera vuelta solamente en el Gran Premio Spa Y bueno, entonces esto le quitaría la vuelta rápida a Nikita Mazepin Ya que todos nos emocionamos con Nikita Mazepin que hizo la vuelta rápida Bueno, se la quitaría Y el que tendría esa vuelta rápida sería Max Verstappen en la primera vuelta Con un tiempo de 3 minutos 27 segundos 0.71 milésimas Ese es el tiempo de Max para la vuelta que inició desde el pit Pero hay un problema acá que ahora lo vamos a analizar también ¿Qué pasa con esto? Red Bull está pidiendo ese medio punto por así decirlo Porque si Nikita Mazepin tendría la vuelta rápida No tendría el punto porque no terminó entre los 10 primeros Pero Max si terminó entre los 10 primeros Y si se computa la primera vuelta oficial Tendría esa vuelta rápida Max Verstappen Y ese medio punto lo está reclamando Red Bull Porque podría ser la diferencia en un campeonato tan parejo Como el que estamos viendo En el que prácticamente van 12 carreras y los separa 3 puntos A Louis Hamilton y Max Verstappen Bueno, esto se está analizando Lo está reclamando Red Bull Seguramente lo reclamarán en Sunboard Porque es un medio punto Y la carrera en sí es oficial El problema es que la FIA se puede agarrar de otra parte del reglamento En el que dice que se tiene que dar una vuelta válida Y la primera vuelta no se considera por ahí válida O están analizando si es válida o no Porque es una vuelta que inició desde el pitlane Entonces no se recorrieron los 7 kilómetros que tiene el circuito Sino que se recorrieron 6.88 kilómetros Hay una mínima parte que no se recorrió Y es de ahí de donde al parecer la FIA por eso no le da el medio punto A Max Verstappen Una situación interesante es un medio punto Que en realidad tendría que ser un punto Pero como se repartieron justamente la mitad de los puntos Porque no es una carrera completa No pasó el 75% de las vueltas De la distancia Entonces no repartió puntos completos Y no repartió la mitad del puntaje Bueno la vuelta rápida se tendría que hacer eso Hay que evaluar ahora si queda ese medio punto para Max O queda para la estadística la vuelta rápida O no hubo vuelta rápida en Spa Hasta eso trajo de complicado el fin de semana de Spa Francor Jams Es impresionante como este fin de semana lo superó a todos Ya lo hemos repasado en el canal Hemos hecho el análisis, la opinión Y que realmente esperemos no pase Porque están anunciando en Sunboard lluvia para el domingo Y ya veremos que viene Ya llegaron los equipos a Sunboard Se veían las imágenes que compartía el circuito el día de ayer El día lunes Que sin dudas es interesante Se viene una experiencia nueva en la Fórmula 1 No nueva porque este circuito ya estuvo en la Fórmula 1 Pero no con las características que tiene hoy en día Están todos muy ansiosos por ver esa curva peraltada del circuito de Sunboard Max Verstappen es local La marea naranja va a estar como nunca antes Hemos visto la marea naranja que la hemos visto en Austria La hemos visto en Bélgica Pero lo que va a ser Países Bajos debe ser una locura Ya me lo imagino Así que gente Cierro con el tema de la vuelta rápida Veremos que decide la FIA Seguramente esto en la rueda de prensas Del jueves o del viernes Hable un poquito Marco o Red Bull Para tratar de sacar ventaja de ese medio punto Si lo pueden recuperar o no Por ahí puede marcar una pequeña diferencia Cierro con este tema Me voy a hablar de Honda Sigo hablando de Red Bull ¿Por qué? Porque Honda apunta un cambio de reglas Para reparar el motor dañado a Verstappen Red Bull enfrentará penalizaciones Como sabemos Tanto para Verstappen como para Sergio Pérez El motor de Sergio Pérez que utilizó en Hungría Que fue dañado por Walter y Bottas Este no funciona más Ya está totalmente descartado El de Max Verstappen Que dañó en Silverstone En el accidente con Lewis Hamilton Se estaba utilizando en Hungría Al parecer lo había salvado a Honda Pero después encontraron que tenía una grieta En los pilares que unen al motor Y esa parte es la que quiere cambiar Honda Quiere cambiar una sola parte de la unidad de potencia Y no toda la unidad de potencia Pero actualmente Con las reglas que hay No se pueden cambiar partes que estén selladas Así lo dice el reglamento Bueno Honda está tratando de ver Cómo pueden modificar esa parte Para cambiar solo esa parte de la unidad de potencia Y no cambiar toda la unidad de potencia Ver si por ahí la penalización es menor Sabíamos que según las partes que se cambian por ahí Recibe menos penalizaciones Es un piloto Pero está en una situación complicada Por ahí lo analizábamos también en el canal Cuando en el vivo Hablando con Después de la carrera Donde debería penalizar Red Bull Por ahí muchos esperaban que penalicen Spa-Francorchamps No penalizaron Y Horner dio a entender De que penalizarían O en Turquía O en México O en Brasil Y lo más probable es Brasil Por el tema de la carrera sprint De utilizar la carrera sprint Para remontar Ya que no reparte casi puntos Reparte poquitos puntos No le va a cambiar mucho la diferencia Que salga primero Hamilton Y Verstappen No sume puntos Porque son 3 puntos Que le dan al primero Pero sí podría aprovechar Esas 15 y 7 vueltas Que son la carrera sprint Para venir del fondo Red Bull Sabemos que Red Bull Vuela en el circuito de Interlagos Hace mucha diferencia Y podría aprovechar Para remontar En la carrera sprint Por ahí si la reglas del fondo En la carrera sprint Remontas 10 posiciones Que lo podría hacer fácilmente Con la diferencia que hay Entre el RB6B Y el resto de los monoplasas Están de la mitad de la pareja Para atrás Lo podrían hacer La regla es el domingo décimo Con grandes chances De sumar puntos importantes De incluso llegar al podio Que largando desde el fondo Esa sería una estrategia interesante Que la está evaluando Christian Horner Y los de Red Bull Ya lo dijeron Así que Con el devenir de las semanas Irán avisando O no necesitan avisar Necesitan solamente cambiar el motor Pero sin dudas Es lo que dijeron En Spaz Frankorjam Que la gran chance Es penalizar en Interlagos Y si hay lluvia Más aún No sabemos que en Interlagos La lluvia Siempre se hace presente Así que Volviendo con el tema Del motor de Red Bull Se está evaluando Esa posibilidad De tratar de salvar Aunque sea O tratar de penalizar La menor parte posible Pero va a encontrar El reglamento Y en cuanto a eso Habló un poquito El director técnico De Honda Quien es Toyos Karu Tanabe Y dijo lo siguiente Con el motor de Max Las carreras Ya no son posibles El de Checo Está completamente destruido En el caso de Max Podría ser posible Seguir usando el motor Si reemplazamos ciertas partes Pero con las reglas actuales No podemos reemplazar Las partes selladas Por supuesto Que Honda respeta las reglas Pero en nuestra situación Creo que hay espacio Para revisar esas reglas Creo que en este caso Es posible entablar Conversaciones Sobre la situación de piezas Luego podemos Echar otro vistazo Al incidente Mirar los daños Del impacto Los daños del chasis Y al motor Y luego discutiremos Si vamos a presentar Una solicitud para esto Dada la situación financiera actual Creo que se podría considerar Ahí está hablando Toyos Karu Tanabe Sobre el tema Del motor de Max Dice que el de Checo No funciona más Y que el de Max Lo están evaluando Que por ahí va Está complicado Con el tema de las reglas Pero En qué beneficiaría Esto a Red Bull Si no es en cuanto A las penalizaciones Además de por ahí Penalizar un poco menos El tema económico Como lo dice Toyos Karu Tanabe Que es mucho más Económico Reemplazar algunas partes De la unidad de potencia Que construir una unidad De potencia Totalmente nueva Con el tema Del límite de gastos Que sabemos Que gastó muchísimo dinero En el accidente De Hamilton En el accidente de Hungría El de Hamilton De Silverstone No En el de Hungría Con Valtteri Bottas Gastó muchísimo dinero Red Bull Siendo víctimas Y ni siquiera Siendo los culpables Entonces Por eso seguramente Deben estar Tan ajustados Con el tema Del límite de gastos Todos los equipos Más con el desarrollo Al monoplaza De la temporada que viene Y ahorrarse una unidad De potencia O media unidad De potencia También le serviría Sin dudas En lo económico Al equipo Red Bull Así que gente Veremos que información Sigue saliendo Pero la intención De Honda Es reemplazar Una parte De la unidad De potencia A la parte Que está rajada Que está rota En los pilares Esa parte Que une Lo que es La unidad De potencia Al chasis Reemplazar Solo una parte Y utilizar Las otras Partes Que componen La unidad De potencia Que todavía sirven Para disminuir Los gastos En cuanto a una unidad De potencia Cierro con este tema Gente Me voy a hablar De Raikkonen Que al parecer Iceman Kimi Raikkonen El hombre eterno Llega a su fin En la Fórmula 1 Se va a retirar De la máxima categoría Todo da a entender Que el anuncio Va a ser en Monza Lo confirmó O lo dio Suponen así La cadena De televisión Francesa Canal Más Como se llama O Canal Plus Como se conoce Que dijeron Que Kimi Raikkonen Está prácticamente Fuera de la Fórmula 1 Que el anuncio Se va a dar en Monza Vimos ayer Que Valtteri Bottas Subió una imagen En su Instagram En Mónaco Sentado Con vista Al mar Con un contrato Firmado sobre la mesa También subió imágenes De un nuevo auto Que le dio Mercedes Como que están Un poquito jugando Con nosotros Pero también Todo da a entender Que el piloto finlandés Es quien va a reemplazar A Kimi Raikkonen En el equipo Italiano Todos esperábamos El anuncio De Russell Reemplazando Bottas En Spa No llegó Toto Wolf Dice que la decisión Ya está tomada Pero Que al parecer No se hizo Porque se esperaba A que Walter Valtteri Bottas Anuncie el tema De a dónde iría De que Valtteri Bottas Finalice Su permanencia En la Fórmula 1 Que quería seguir En la Fórmula 1 Y todo estaba En negociaciones Con Alfa Romeo Bueno Al parecer Lo van a anunciar En Monza Es el sitio ideal Ya que Alfa Romeo Es un equipo italiano Bueno Lo anunciaría En su casa Todo da a entender De que Kimi Raikkonen Se retira Y lo va a reemplazar Otro piloto finlandés Valtteri Bottas Que deja su butaca A Joe Russell El piloto que Estuvo en el centro Este fin de semana Con la vuelta Que hizo Con su primer podio En el que todos decíamos Dale Toto Wolf ¿Qué estás esperando Para anunciarlo? La gente está Muy ansiosa Esperando que anuncien A Russell Hay gente que dice Que la temporada Que viene En Mercedes Va a ser muy intensa Que Joe Russell Le podría dar O se la podría poner Muy difícil A Louis Hamilton Incluso fue Martin Brandl Quien lo dijo Y a mi parecer También Sin dudas Podemos llegar A ver una buena Batalla Dentro del equipo Mercedes Creo que Si se confirma El tema Que ya Es un secreto Voces De Russell A Mercedes Va a ser la dupla Más fuerte De la máxima categoría La de Hamilton Y Russell No tengo Dudas Tenemos otras Duplas fuertes Como la de Max Verstappen Checo Que si Checo Alcanza su nivel También va a estar ahí La de Daniel Richardo Y Lando Norris También Si Daniel Richardo Es el piloto Que todos sabemos Que puede ser Ni hablar de la dupla De Ferrari Así que la temporada Que viene Vamos a tener Duplas muy fuertes En la Fórmula 1 Pero creo que La dupla de Hamilton Y Russell Dará muchísimo De que hablar En 2022 Así que Esperemos el anuncio Todo a indicar De que En Monza Kimi Raikkonen Anunciará su retiro Ya anunció Varias veces En Monza Anunció Ferrari Muchas veces Cuando lo contrató Sobre todo la última vez Se anunció En Italia Que Kimi Raikkonen Volvía a Ferrari Bueno ahora En Monza Al parecer Se va a anunciar De que Kimi Raikkonen Deja la máxima categoría Lo que sería Su segundo retiro De la Fórmula 1 Pero al parecer Sería El retiro Definitivo Así que gente Cierro por acá Con este video Dejenme en los comentarios Que opinan De lo que hablamos Al principio Del tema De la vuelta rápida De lo que reclama Red Bull Que reclama Hasta ese medio punto De que Es tan complicado Con el tema De cuál fue La vuelta oficial O no De que si está Dentro de lo válido Que Red Bull Reclame la vuelta rápida Que opinan De lo de Honda De tratar De reemplazar Algunas partes De la unidad de potencia Y no la unidad de potencia Completa Como ven esa decisión O que traten De llevar a cabo eso Y por último Lo de Kimi Raikkonen Que al parecer Se retira a Iceman De la Fórmula 1 Lo van a extrañar Al gran Kimi Y creo que todos Lo vamos a extrañar Y que ya lo estamos extrañando Así que gente Dejenme todo eso En los comentarios No olviden de suscribirse Al canal si no lo están Dejar un buen like Y activar la campanita Para estar atentando Cada vez que subimos un video Podés seguirme en las redes sociales Tanto Instagram como Twitter Y nos vemos en el próximo video De Motor Sport Planning Adiós